Hace unas semanas atrás en el Ñuble no se pudo realizar un remate de los derechos de agua. Nosotros esperamos que en el Maule pase exactamente lo mismo y que no se siga insistiendo en la puja de derechos hasta que no se resuelva lo que es básico, cómo garantizar el consumo humano y cómo además garantizar el regadío de tal manera que sea ordenado. Hoy día nos falta agua en el Maule, lo hemos visto en el río Teno, en el río de Mataquito, lo hemos visto en distintos lugares del Maule y por lo tanto llamamos a la autoridad a suspender estos remates, a evaluar lo que está pasando en nuestra región y a escuchar la ciudadanía. Más que nunca se necesita escuchar la ciudadanía y en el tema del agua creo que debemos ser tremendamente proactivos.